Seguimos aquí en el Rally de Steve Estamos acá en un bar En Cafayate Te dimos unos traguitos En Cafayate, vamos a tomar unas cubatas Yo voy a pedir Un destornillador Hay gente, es lunes Pero hay una movida Hay gente Por ser lunes, va Aparte llovió Pero bueno, vamos a dormir bien ¿No? Ya no está más la lluvia Esa es la lluvia, esa hostil Así que Disfruto unos tragos Mientras suena Viejas Locas Nos vemos luego